A los bosques me internó a dar mis quejas llorando A los bosques me internó a dar mis quejas llorando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Ay como quieres tan pronto olvide el mal que me has hecho Ay como quieres tan pronto olvide el mal que me has hecho Por ratos me toco el pecho, la herida me duele más y más Por ratos me toco el pecho, la herida me duele más y más Saludos para la familia Chirino en Abancay Mario, Eduardo, El Ardino No me pidas que te olvides, eso será imposible No me pidas que te olvides, eso será imposible No olvidaría cualquier ofensa, pero olvidar de eso jamás No olvidaría cualquier ofensa, pero olvidar de eso jamás Pregunté al río al viento Pregunté al río al viento Pregunté al río al viento En vano lo he preguntado En vano lo he preguntado Te busqué por todas partes Te busqué por todas partes En vano lo he buscado En vano lo he buscado ¡Gracias! Yo no lo he buscado En vano lo he buscado ¡En vano lo he buscado! ¡Suscríbete!